Y bueno, llegas muy cansado de trabajar, o de tus estudios, y claramente tu opción para, entre comillas, sacarle el estrés, es meterte a jugar un rato en tu PC, en tu humilde PC que tenés ahí, tranqui, para descolgar, desestresarse, pasarla bien, divertirse un poco después de tantos golpes en la vida diaria. Entrás y pensás, ¿hoy a qué juego? Tengo el GTA V que me lo pasé 4 veces y ya me aburre, tengo los Sims que juega mi hermanita para joder un poco, tengo el Minecraft, pero ya no es lo mismo, ya no siento lo mismo por ese juego, y entre todas esas salvaciones se encuentra el agujero negro, el temido, el odiado por muchos, el lolcito. Y decís, uh, no lo jugué hace mucho, me entretiene, está piola, ya fue, muteo el chat y listo. No jugué hace mucho, es en realidad, jugaste hace 3 días, y rejequiteaste, pero bueno, ya fue, decidí jugar igual, ese que no jugó hace mucho, es un poco mentira. Entrás al lolcito y te das cuenta que estás a 80PL, o sea, estás ahí nomás de subir a oro, sos un plata 1, y estás ahí nomás de subir. Primera partida claramente Ranked, ¿dónde vas support? Para ganarle la mano de vuelta, tu equipo te carrera, escalás a 93PL, porque claramente te da muy poco PL, porque tu MMR está en la shit, como todo jugador de lol que es plata. Te das cuenta que estás cerca de la promo oro, estás feliz, sentís que es tu momento, ya no vas a hacer un platita de morondanga, la siguiente ya calentaste y jugás con tu linda mi fortuna de C, y ganás y cargas el juego. Estás en tu promo y encima ya te dan una victoria, porque claramente es tu quinto intento de promo. Todas sonrisas, le decís a tus amigos que ya estás en promo, que vas a ser un oro respetado, porque si, pasás de plata 1 a oro y ya sos un dios en este juego. Tus amigos te dicen que vas a perder, porque sos un mango. Jugás la primera partida de promo, y en el menú de selección, el MMR decide piquear a Braun, y decir que dotguien. Vos no podés dotguiar porque estás en promo, y claramente te cuenta como una derrota. Y empiezan todos a insultar al Brown, nadie dotguea, la partida empieza, y el Brown termina 1-13-8. Y no dice ni una palabra en el game, mientras todos lo insultan. Ya tenemos una victoria y una derrota, lo que nos alarmamos y decidimos sacar nuestro pick secreto y único, el champ que gana todas las partidas solo. Porque como jugador de LoL tenés que tener un champ que gane las partidas solo, y vos lo creas inmortal. Y si, sacamos a nuestra pobre Ani Mil. Jugamos y cargamos la partida. Creemos que verdaderamente es un dios. Terminamos 13-0-17, y decimos listo, con este pick llegamos a oro. Llevamos dos victorias y una derrota. No puede salir nada mal. Lo tenés ahí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Siguiente match, usamos a nuestro campeón estrella, el inmortal Ani Mil, pobrecita. Nos toca contra un midlaner que es fucker, renacido en Argentina. Encima el jungla, su dúo, nos venía todo el tiempo a nuestra línea. Lo que nuestro campeón dios termina el match siendo bullineado 2-14-5. Y como claramente en LoL, si no carreas, jamás te van a cargar. Vos tenés que cargar. Si no, nadie te va a cargar de por vos. Perdés. Encima todo tu team diciendo diferencia de mid, insultándote a vos. Aunque hayan todos perdido su línea, pero vos fue el que peor la perdió, fuiste vos. Entonces vas dos victorias y dos derrotas. Y ya tu tilteo es inevitable. Ya ves que todo el team te insultaba. Ya ves que estaban en dúo, tu jungla no aparecía y encima te insultaba. Última partida de la promo. ¿Y qué pensás? Bueno, la aseguro y voy support. Si, pensás en support y tener la suerte de que tu team tenga manos. Pero amigo, acordate que sos jugador de LoL. La mala suerte va de tu mano. Y vas con una humilde Lutz de support, pensando que también podés llegar a carrear, pero te toca una H que no engancha a un básico. Terminás jugando todo vos, matando todo vos y perdiendo el match porque perdieron absolutamente todas las líneas. Hasta tu ADC mató solo a tres personas. Y si, te quedaste en plata. Te querés matar. Completamente tilteado y decís, no juego más a esta porquería. Al borde de desinstalarlo, pero no llegás a desinstalarlo porque te duele. Y decís, no, bueno, lo dejo para jugar con amigos. O otro día capaz alguna casual. Dejo las competitivas. Y te vas a dormir con toda la bronca. Volvés al siguiente día y decís, bueno, ya está. Habrá que intentar de nuevo. Y así creás el bucle infinito de todo jugador de LoL. La desgracia, la pequeña alegría y la desgracia eminente y eterna que nos condena a todos nosotros. A todos los jugadores de este hermoso y odiado juego a la vez.